Los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Macié impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la reforma a los estatutos del PRI aprobadas hace algunos días, asegurando que no van a permitir que una persona, a través de imposiciones y reformas a modo, pretenda adueñarse del partido, en este caso del PRI, en su cuenta de Twitter, Osorio Chong, señaló que se necesita un PRI plural, democrático y abierto, como lo requiere nuestro país. El PRI también consideró que el PRI necesita unidad y conciliación. Esto se logra con inclusión y altura de miras, no con reformas a la medida de una persona y mucho menos del jefe del Ejecutivo. El interés superior del partido debe estar por encima de los intereses de la dirigencia. Así lo señalaron Claudia Ruiz Macié y Miguel Ángel Osorio Chong. ¡Gracias!